El ex autodefensa coahuayanense Arturo Rocha fue asesinado a tiros en la central camionera de la ciudad de Colima. Esto a manos de unos sicarios que luego de perpetrar el crimen se dieron a la fuga con rumbo incierto. Según dieron a conocer contactos oficiales, Arturo Rocha estaba al interior de las instalaciones ya referidas cuando en un momento determinado los pistoleros llegaron y al tenerlo en la mira, le dispararon en repetidas ocasiones para luego escapar. Él quedó tirado frente al área de venta de boletos de la línea Primera Plus. En 2014, el fallecido fue integrante del desaparecido grupo de autodefensas que trabajó en el municipio michoacano de Coahuayana en el combate contra los extintos caballeros templarios, cartel que en esos momentos tenía la hegemonía en esa entidad vecina del estado de Colima. El difunto, junto con otros miembros del ex autodefensas, expulsaron de su pueblo a los integrantes del citado grupo delictivo y ayudaron a las autoridades estatales y federales a que otros tantos fueran llevados a la cárcel. Además, les restituyeron sus propiedades a varias personas de la región, las cuales les habían sido arrebatadas por los templarios, según narran hasta hoy los propios habitantes de la zona. Se presume que el homicidio de la ex autodefensa podría estar ligado precisamente a su historia y a la venganza perpetrada por el crimen organizado. Algunos curiosos dijeron a la policía que los pistoleros que mataron a Arturo huyeron a bordo de una camioneta Jeep de color blanco. Las autoridades ministeriales de Colima indagan el hecho.